No contaba a los criminales con que numerosos testigos desbaratarían las falsedades de sus declaraciones, acusando a mi hijo de negligencia, así como se demostraría la manipulación de las pruebas por partes de la Guardia Civil. No contentos con mover la moto para ocultar los rastros del accidente, se sospecha mediante fehacientes y contrastadas imágenes que también movieron los cuerpos de Rafael, con el fin de evidenciar la realidad de lo sucedido. Un coche conducido por un individuo que tenía retirado el carnet causó el accidente mortal. Se intercambió con la compañía, ejerciendo influencia personal durante el atestado y con la peor corrupción conjunta se mantuvo la mentira, con el objeto de ocultar lo que presuntamente se trata de un delito del que fueron víctimas inocentes Rafita y Laura. Ante nuestro hijo, una vez más, reafirmo la promesa que no habrá descansos hasta que nuestra misión de justicia llegue a su fin con los culpables juzgados. Gracias por vuestros corazones que hoy laten con el nuestro en unido sentimiento. Rafita y Laura a su modo lo viven hoy con todos nosotros. Gracias, amigo, hermanos, hermanas moteros. Gracias. 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 Gracias.